Hola a todas las seguidoras, a todas las mujeres de mis redes sociales de todo parte del mundo, de España, Estados Unidos, de Argentina. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Quería hablarles sobre el velón del pene. Este pequeño velón es para que ese hombre esté con usted, para que esté ligado sexualmente a usted, no tenga sexo con nadie más, le sea fiel y sea feliz solamente con usted. Sencillamente contácteme y yo hago que ese hombre se rinda a sus pies, sea como un perrito faldero, no tenga absolutamente ningún contacto sexual con ninguna otra mujer. Sencillamente yo puedo hacer que ese hombre solo piense en usted, tenga corazón para usted, tenga ojos para usted, nada más. Sencillamente contácteme.